Cantando al amor Yo desperté, tú no estabas ahí Dame, dame tu amor, ¿qué más puedo pedir? Un amor como el tuyo no se puede olvidar Dame, dame tu amor, como un rayo de luz Dejaré todo atrás, si tú me das tu amor Cantando al amor Llorando por ti Llorando por ti, una estrella fugaz Mil abrazos te di, tu cama compartí Mas cuando desperté, ya no estabas ahí Dame, dame tu amor, ¿qué más puedo pedir? Un amor como el tuyo no se puede olvidar Dame, dame tu amor, como un rayo de luz Dejaré todo atrás, si tú me das tu amor Dame, dame tu amor, ¿qué más puedo pedir? Un amor como el tuyo no se puede olvidar Dame, dame tu amor, como un rayo de luz Dejaré todo atrás, si tú me das tu amor Dejaré todo atrás, si tú me das tuyo no se puede olvidar Dejaré todo atrás, si tú me das tuyo no se puede olvidar